he estado pensando en hacer vídeo críticas y ese tipo de cosas pero bueno me he puesto a investigar ahí en google en un top 10 de los juegos más jugados y me he encontrado con el fortnite en número 1 grand theft auto en número 2 el minecraft en número 3 el league of legend en número 4 el rush número 5 el valorance en sexto el warzone en séptimo el garena free fire que lo odia muchísimo en octavo el counter strike global offenses en 9 y lo que más me sorprendió de este top el class royal en décimo lugar para mi class royal ya no contaba con los suficientes jugadores como para es parecer un top o ese tipo de cosas pero bueno al parecer sí que tiene muchísima gente bueno me he metido ahí a una página y me he puesto a investigar las estadísticas y recuentos de jugadores en vivo del fortnite y según esta página me dice que cuenta con 973 mil 388 jugadores pero curiosamente he puesto ahí el free fire y según la página me dice que cuenta con dos millón ochocientos mil jugadores cuál es una cantidad bastante brutal de personas jugando al free fire hay que ver el por qué es los demás odian tanto este juego si es que el juego es malo en sí sí que lo jugado por ahí hace mucho tiempo que no entro porque no he profundizado en el juego o si es que hay algo más que provoca que este juego no sea muy bien visto por otras comunidades en cuanto al warzone y en cuanto al apex me lo he encontrado con un millón de jugadores también a league of legends que son juegos de por ejemplo el league of legends ya tiene bastante tiempo y la gente lo juega muchísimo al parecer le gusta mucho a la gente quiero probar con el fortnite me ha salido bastante contenido de fortnite sin construcción y la verdad me parece hermoso se ve genial está chévere llames yo me soñaba con ver algo así en el fortnite también quiero probar con el class royal me gusta un poquito ese juego así que puede que profundice un poquito en él a ver cómo va porque también me gustaría que chequees el canal y veas que la verdad no me ha estado yendo muy pero muy bien con paladins aún así se me ha importado y he seguido creando contenido de paladins así como si nada porque en verdad me gusta el juego y he sido fiel al juego pero los cambios que se han estado haciendo últimamente me han dado bastante rabia y por eso estoy por retirarme de paladins anteriormente yo jugaba lo que era mother comeback 5 los desarrolladores empezaron a hacer cosas que empezaron empezó a generar descontento con los jugadores y pues la gente se fue marchando metieron armas que mataban solas armas con aimbot y una clase de soldado que ponía torretas en el mapa que eran bastante molestas luego era peito win pero era tan bueno pero tan bueno eso no importaba paladins es un juego hermoso es un juego muy muy bueno a mí me gusta bastante pero hay cosas que ya me han hecho me han quitado el ánimo me han quitado las ganas ahora bueno estaré testeando estos juegos estaré testeando a ver cómo van las cosas la verdad espero que tengan un buen día es lo que quería decir nos vemos hasta la próxima que se la pasen bastante bien chicos ya saben si quieres apoyar el canal genial y si no pues no te preocupes no pasa nada ya no Gracias por ver el video.